Cuéntenos la actividad que da inicio hoy acá en las bordas del río Grande, en Puerto Parada. Bueno, aquí con este viento huracanado, estamos justamente en la borda. Hemos contratado 20 personas de los lugareños y han venido otros 20 casi, entre agentes del CAN, personal de la alcaldía. Y justamente este día lo que nosotros hemos comenzado es a limpiar todos los 3 kilómetros de borda en Puerto Parada, 3 kilómetros lineales a las riberas del río, quitando todo ese montón de espinas de discanal, otros arbustos que han nacido, con el fin de que el MOP nos pidió el MOP de que por indicaciones de nuestro presidente, que gracias a él se ha decidido, él ha decidido hacer esta borda, por eso se ha dado instrucciones claras al MOP y el MOP nos pidió como una contrapartida que la alcaldía limpiara todos los 3 kilómetros y es por eso que hemos contratado 20 personas, 20 hombres del lugar, más personal de la alcaldía y ustedes pueden escuchar las motosierras y todo, porque queremos que esto marque un antes y un después para Puerto Parada. Esta borda que se han pedido por años y años, hasta hoy ha habido un presidente con generosidad y con bondad que se ha decidido invertir millones, porque son millones los que van a invertir para que se puedan hacer. Y nosotros obviamente como alcaldía tampoco hemos escatimado esfuerzos y vamos a invertir todo lo que sea necesario con tal de que la población del sector tenga ese beneficio. Hoy pues ustedes pueden ver en diferentes lugares, están estas personas trabajando, que justamente por todos lados están este equipo, están otros equipos más adelante, en donde todos juntos nos hemos unido para tratar de hacer eso en la brevedad posible. Pensaría que en 2, 3 semanas tendríamos nosotros un avance importante, pero desde ya le decimos al motos que la otra semana ellos quieren comenzar, ya tenemos básicamente, vamos a tener un kilómetro limpio para que ellos puedan comenzar a trabajar y que la llegada del invierno no los sorprenda, sino por el contrario que podamos nosotros ya tener limpia la zona y de esa manera que ellos comiencen lo más fácil posible. Se está cortando la maleza, aquí no hay árboles frutales ni maderables, doctor. No, definitivamente no hay ningún árbol, ni frutales ni maderables, aquí lo que hay son arbustos, lo que hay es todo ese tipo de espinas discanal que son terribles, ellos son los que más han crecido y es lo que cuesta también ir quitando, pero no tenemos nada en particular de que decir, ni tan siquiera aves, ni nada, mucho menos utilizan este tipo de vegetación que crece acá.